¡Bona, bona! ¡Bona, bona! ¡Ca pasa tuyo! ¡Dale, dale! ¡Curre! 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 ¡Fost up! ¡Me quiera darte! ¡Que me quieraĩa ya! ¡Curre! ¡Lasco! ¡Curre! ¡Curre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.